Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo de productos acabados, que no sé si sabréis cómo funcionar este tipo de vídeos, supongo que sí, pero por si acaso, en esta bolsita he ido acumulando un montón de productos que he ido utilizando desde hace algún tiempillo, así que eso, bueno, no os olvidéis de suscribiros antes de iros, ¿vale? Que tendréis ahí el botoncito por aquí abajo y sin entretenerme más, vamos a ver lo que hay dentro de la bolsa. Bueno chicos, antes de empezar a ver lo que hay dentro de esta bolsita, os quería comentar una pequeña cosa, y es que como ya sabéis, desde algún tiempo he dejado de comprar productos de marcas que testen en animales, pero obviamente los productos que yo tenía de marcas que testen, los he seguido utilizando porque no los iba a tirar a la basura, entonces en esta bolsita hay algunos de los productos que son de marcas que testan. Obviamente esos productos, aunque me hayan gustado, no los voy a volver a comprar, entonces lo que yo creo que voy a hacer para no repetirme mucho a lo largo del vídeo va a ser que como en la cajita de información os voy a dejar una lista con todos los productos que hay aquí dentro, al lado de cada uno os pondréis si son marcas que testan o no, y así pues vosotros si tenéis ahí curiosidad o tenéis interés en saberlo, pues lo podéis mirar ahí directamente. Así que ahora sí que sí, vamos a ver. Bueno, creo que voy a dividir el vídeo como en tres categorías, ¿vale? Porque tengo productos para el cabello, productos de cuidado de la piel y alguna cosilla de maquillaje, lo que más tengo obviamente son productos de cuidado de la piel porque es lo que más rápido se gasta, pero bueno, vamos a empezar con las cosillas del cabello. Lo primero que tengo por aquí son este acondicionador y ese shampoo de Kiehl's, son de la gama Smoothing Oil Infused Conditioner, son shampoos y acondicionadores que son muy hidratantes, ¿vale? Son con aceite de argán. Y qué decir de ellos, el acondicionador me encantó, de hecho lo saqué en un vídeo de favoritos, me gustó un montón, el shampoo no tanto, ¿por qué? Porque encontré que era demasiado graso para mi pelo. Yo realmente no tengo el pelo demasiado, demasiado seco, la parte que más estropeada y más seca tengo es la parte de las puntas porque como sabéis la tenía decolorada, entonces esa parte sí que la tenía un poquito más estropeada. La parte de la raíz, la verdad es que tengo la suerte de tener un pelo bastante normal, no se me pone grasito rápido, no se me ensucia muy rápido, entonces este shampoo que yo lo compré pensando en que me ayudaría a hidratar bien el cabello, lo que realmente hacía era dejarme la raíz demasiado grasa, o sea, no era muy muy grasa pero yo encontraba que no me la dejaba demasiado demasiado limpia. Entonces igual si tenéis un pelo muy muy seco, este shampoo os viene muy bien, pero a mí sinceramente no me hizo mucha gracia, al contrario, como os he dicho, la mascarilla me gustó un montón porque como yo realmente la mascarilla las utilizo de medios a puntas, la verdad es que para lo que es la zona esta sí que me funcionó muy muy bien. Lo último que tengo de cabello es esta mini talla del Rosarco Milk Reparative Living Conditioning Spray de Rio Gio que me vino en una bolsita de Ipsy y la verdad es que me encantó, de hecho he probado esta mini talla y probablemente me compre el tamaño entero porque me gusta un montón, es un acondicionador para dejar en el pelo, ¿vale? sin aclarado y realmente hidrata y deja el pelo muy muy bien sin dejarlo graso, que eso es importante y la verdad es que me gusta mucho. Bueno, vamos a pasar ya al cuidado de la piel y vamos a dejar para lo último las cositas de maquillaje que son muy poquitas realmente. Bueno, lo primero que tengo por aquí es una mascarilla de Tony Moly, es una de estas así de papel, una sheet mask y esta es de aloe vera, es hidratante. La verdad es que esta mascarilla me gustó bastante, es una mascarilla que es barata, hace su función, ¿vale? No es una mascarilla milagrosa pero la verdad es que hidrata bastante bien la piel. Como os dije en el vídeo anterior, las mascarillas de Tony Moly me gustan mucho, además es una marca que está muy bien de precio. Y vamos a seguir con mascarillas pero esta vez con unas mascarillas que son un poquito más caras, estas son de Peter Thomas Roth, como veis esta todavía no la he acabado pero os la quería enseñar porque esta me vino en un trío con otra más que sin querer tiré el bote, que son tres mascarillas así chiquititas que me compré en Sephora. Esta es de pepino, esta es de rosas y la otra que tiré es de calabaza. La de calabaza era exfoliante y la verdad es que es la que más me gustó de las tres, es genial, me gustó un montón. Y estas dos también me han gustado mucho porque la verdad es que hidratan un montón y dejan una sensación súper buena en el rostro. Como os he dicho al principio, Peter Thomas Roth no es una marca barata pero sí que es cierto, por lo menos a mí me lo parece, que los productos que tiene son bastante buenos. Y vamos a pasar a este tónico de Nivea, es el tónico suave. Yo lo compré con la idea de comprarme un tónico que me ayudase a hidratar la piel y qué decir, pues sinceramente es un tónico que ni fu ni fa. O sea, está bien, no es una caca, ¿vale? Está bien, pero tampoco, no sé, no noté ninguna cosa muy muy especial en él, la verdad es que no sé. Y al contrario que el tónico de Nivea que ni fu ni fa, este serum de Kiehl's me volvió loca, o sea, es una pasada. A mí por lo menos me gusta un montón. Es el Hydro Plumping Red Esturizing Serum Concentrate y es un serum hidratante que es una pasada, o sea, hidrata un montón. Deja la piel súper jugosita, ¿sabes? O sea, te lo aplicas y la notas jugosita. No es nada graso, ¿vale? Es textura gel y es una pasada. A mí la verdad es que me gusta mucho. Bueno, Kiehl's no es una marca barata, como sabéis. Tampoco los productos de cabello que tiene son baratos, pero la verdad es que son bastante buenos. Vamos a pasar a cremitas de ojos. Aquí tengo dos, tengo una de Benefit y otra de Origins. Esta de aquí, que es la de Benefit, es la It's Potent Eye Cream. Y es una crema que la verdad es que está bien, hidrata no demasiado, ¿vale? Si tenéis la ojera muy seca, a mí personalmente me parece que no es la mejor opción. Es una crema que está bien, pero a lo mejor no es la mejor opción. Al contrario que esta de Origins, que es la Ginseng, que sí que me parece una crema que es una pasada. Hidrata súper bien, tiene más un tonito así como... Como marroncito, pero muy muy poco, ¿vale? No tiene nada de tinte y ayuda a disimular súper bien las ojeras. Y encima también tiene como un brillo, ¿vale? No tiene purpurina ni nada de eso, pero tiene como un brillo, entonces ilumina un montón. A mí esta crema sí que me gustó muchísimo. La compré después de probar la de Benefit, porque la de Benefit me gustó. Pero, no sé, tampoco le veía algo especial, entonces quise probar esta. Y al contrario que la de Benefit, esta sí que me gustó muchísimo. Y ya lo último que nos queda de cuidado de la piel es esta crema de día de Body Shop. Es la Vitamin E Aqua Booth Sorbet. Y es una crema que la verdad es que me ha gustado mucho. Es una crema en textura gel, ¿vale? No es textura grasienta. Igual, si tenéis la piel muy seca, no os hidrata lo suficiente. Es una crema que está indicada para todo tipo de pieles, pero aún así, en mi opinión, si tenéis la piel muy seca, igual no os funciona del todo bien. Para mí que tengo una piel bastante normal, la verdad es que me ha funcionado muy bien. Huele que te mueres. Es de Body Shop, que sabéis que es una marca que me gusta mucho. Y no sé qué va a decir, la verdad es que está muy bien. Y vamos a pasar ya a las cuatro cosillas que tengo por aquí de maquillaje. Bueno, antes de meternos con eso, os quiero enseñar también estas toallitas desmaquillantes de Garnier. Son unas toallitas que se supone que van a eliminar hasta el maquillaje waterproof. Y sinceramente, a mí para eso no me funcionaron. Quitaban el maquillaje, sí, pero a lo mejor un maquillaje como el que tengo yo ahora mismo, que es un maquillaje mucho más sencillito. Pero a lo mejor cuando llevas ya eyeliner o máscara waterproof, que eso sí que es imposible quitar, con esas toallitas me parece que te vas a quedar bastante corto. Yo para lo que realmente las utilizo es para quitar muchas veces los swatches y cosas de esas. Así que bueno, para eso sí que está bien. Pero para lo que es maquillaje, en plan maquillaje, maquillaje, yo creo que se quedan un poquito cortas. Ah, y tengo por aquí otra cosita de cuidado de la piel que se me había olvidado, que como chiquitilla se me había perdido por la bolsa. Y es un balsamo labial también de The Body Shop, es el Hemp, que es Heavy Duty Lip Care. Y la verdad es que este sí que me ha gustado muchísimo. De hecho, lo pienso volver a comprar porque es una pasada. Hidrata muy bien los labios. Bueno, ya de maquillaje, lo primero que tengo por aquí es esta esponjita de Couture que sabéis que me ha encantado y la he querido y amado hasta que ya era imposible seguir nuestro amor porque ya se me quedaban pelotillas verdes por la cara cada vez que la utilizaba. Así que bueno, no sé qué deciros de ella. Me ha gustado mucho, es una esponjita que es bastante barata y funciona muy bien. La verdad es que en mi opinión es una muy buena alternativa a la Beauty Blender. Y vamos a dar paso a mi jabón favorito para limpiar las brochas y las esponjitas que es el limpiador de Beauty Blender. Sabéis que me encanta este jabón, lo he comprado ya bastante veces y de hecho siempre los vuelvo a comprar porque me parece que limpia muy bien las esponjitas, me parece que limpia súper bien las brochas. Y no sé, la verdad es que siempre me da muy buen resultado. Y pasamos al Precisely My Brow de Benefit. Es el lápiz de cejas de Benefit de la puntita fina, no sé para qué lo abro, sí, obviamente la puntita está gastada ya. Yo el mío lo cogí en el tono número 5 y la verdad es que me gustó un montón. El tono era súper acertado para mi tono de cejas. Y la verdad es que la calidad de la mina también era muy buena. El gupillón es una pasada, de hecho lo conservo porque el gupillón me gusta un montón y lo sigo utilizando. Así que aunque sea un producto caro, la verdad es que los productos de cejas de Benefit me encantan. Y ya se nos quedan dos cúditas para acabar, la penúltima cosa que tengo por aquí son los Healthy Balance de Bourjois. Sabéis que estos polvos me han encantado, los he utilizado hasta que se me han gastado, sabéis que estuve un montón de tiempo con ellos rotos aquí. Pero ya terminé de utilizarlos, son unos polvos que tienen un poquito de color, yo los míos tenía en el 52 vainilla. Y la verdad es que me gustaban mucho porque se llevan muy bien el maquillaje, no dejaban el rostro nada cartonado y eran súper ligeritos. Y Bourjois sabéis que también es una marca súper barata, así que están genial. Y ya la última que queda es mi amadísima base de maquillaje de Make Up For Ever, la Ultra HD. Sabéis que esta ha sido mi base favorita hasta que se me ha terminado, ya la acabé. Aunque parece que aquí queda aquí, no queda ya. Y no voy a apretar el pan porque ya cometí el error de hacerlo y me ha salido disparada una gotita y casi me cargo un vestido. Pero bueno, al lío. Esta base a mí personalmente me ha gustado muchísimo. Es una base que tiene una cobertura media modulable a alta. Sabéis que a mí las coberturas muy altas no me gustan y con esta conseguía la cobertura perfecta para mí. Es una base que además no era nada pesada y no resecaba nada la piel, quedaba un acabado súper natural. Es una base que obviamente no es barata, vale de Make Up For Ever, pero es que la verdad es que vale cada euro que cuesta. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis la bolsita ya está vacía. Espero que os haya gustado el vídeo. Si eso ha sido no os olvidéis de darle a Me Gusta porque así yo sabré que os ha molado y seguiré haciendo vídeos de este estilo. ¿Qué más? No os olvidéis de que todos los productos también los dejaré indicados abajo y os pondré al lado si son marcas que están o no te están por si tenéis curiosidad y queréis mirarlo. Y nada más, eso, no os olvidéis de darle a Me Gusta y de suscribiros, vale, tenéis el botoncito por aquí abajo, ya sabéis. Así que nada más, nos vemos en el próximo.